En el capítulo anterior de Dragon Ball Zuta, el Gran Dragon, ha intentado de vencer a un enemigo muy inmaduro, y muy bello. Lo que es vaneable es que te faltan texturas. Amigo, ¿cómo puedo arreglar eso? Los instalas buscando en la workshop de Garris Mod en este año. Gracias, bro. Por lo menos tiene más suscripciones y buen contenido. Mira, yo te expliqué cómo descargarlo sin insultarte ni nada. Para instalar las texturas y materiales para el Garris Mod necesitas ir a comprar el juego en este año, o descargarlos en esta página gmodcontent.com Si hay un imbécil, que cree que no hago las cosas bien, llamado Caragón, un imbécil cualquiera. Pensando que la pelea finalizó hace casi más de dos meses, ha vuelto a despertar, para solo seguir haciendo berinches. ¡Suscríbete! Quiero que miren algo, que esto es importante. Este hijo de puta está obsesionado conmigo. Está obsesionadísimo. Mirá, acá hay uno, dos, tres. Eh, acá había otro por acá dando vuelta. Eh, cuatro. Este es el más reciente, que me han hecho mal las pelotas. Este es uno. Eh, a ver, ¿dónde está el otro? Dos, tres, cuatro. Cinco. Subió, y esto es lo importante, hay tres, tres videos que está hablando y puteando a mí, diciendo que soy un desgraciado, que soy una mierda, que soy esto, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Que literalmente él me gana por suscriptores. Flaco, en 30 años nadie se va a acordar de quién carajo fuiste en la vida. O sea, hay, tenemos un montón de titanes delante de nosotros. Nosotros no llegamos a nada. ¿Quién te va a recordar en 30 años? Descontame. ¿Quién te va a recordar por hacer videos con un dron de mierda? Contame. ¿Quién te va a recordar en 30 años? Por favor, pendejo puertorriqueño, por favor, entendelo. Ya pasó la pelotudez, deja joder, Dios mío. Tengo 20 años yo, la puta que te parió. Tengo 20 años y tengo que soportarte a vos, pendejo de lojete. Con tu droncito pelotudo. Por Dios. Por favor, cortala, carajo. Ya pasó el tema, concéntrate en tu vida. Pues tan miserable. Es raro encontrar personas así. Pero ya con este mundo arruinado, ya se debe de acostumbrar. Que alguien te insulte sin conocerlo. Sin conocerte. Y tratarte como basura. Yo últimamente me he estado matando de risa, literal. Es sinvergüenza, pasando vergüenza. Ay, mi madre, desperdiciando tiempo y subiendo. Y me dices maricón. Así mismo. Sin saber nada de alguien. Ya por solo mandar letras. La terrible identidad de este insecto. Siler Carl. El gran dragón tiene que impedir que este sujeto deje de hacer berinques de una vez por todas. Hoy presentamos... La guerra fría ha comenzado. Dragón reptil en contra. Un random que no ha maturado. Date prisa, Goku. La guerra fría ha comenzado. Chicos, últimamente había recibido triplicas de este usuario. Que dice que tiene mejor contenido metido y que es mejor. Aquí también me va a hacer lo mismo. Es una manera inteligente. Esto lo denomino los videos más randoms de todo YouTube. Y gracias porque está mal ya. Me tengo cuenta con 222 suscriptores o más. Y bueno... Se cree que es favorable. No es verdad, pero... Está soñando con el 176. Lo cual es superior. Y es muy rico. Mucho rico. No es mayor. Dúmero. No es mayor. No es mayor. No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Es igual a 10 años. Esos niños. Los similares. 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 Que lo pueden. Los similares. Siempre los comentarios. Comentan muy positivas. Con el tema del video. Estas son los similares. También es muy similares. Bien amigos. También es muy muchísima surface. La misma información. De 9ada. Televisión. La mala. ¿Paraenguera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El día del payaso.